Pues a partir del sábado, domingo, reducí un poco lo que es la venta. Y sí, pues se ha reducido por el pánico que le dan del coronavirus. De un 100%, yo creo que se ha reducido un 70, no, un 30% yo creo. Sí, han reducido considerablemente. Bueno, póngase del 100% que vendíamos, vendemos al 50%. Es demasiado. ¿A qué se lo atribuyes? Pues más que nada por lo del coronavirus, que está ahorita en su momento, es lo que nos ha perjudicado más. Está abajo, ahora sí que está tranquilo, la gente no creo que no anda en la calle, pone unos 40, más o menos, 40, 50%, porque sí ha bajado, la verdad sí, sí ha bajado. Pues a lo mejor sí, con las noticias que están ahorita, eso de coronavirus, me imagino que por eso, y la gente pues no sale. La verdad ha estado muy, muy baja, pues yo creo que ya es debido por la, ahora sí, la incidencia del coronavirus, que hay mucha gente que no está saliendo de sus hogares, prácticamente casi un 50%. ¿Cuánto? Un 50%. A lo que veníamos generando, o sea, sí ha bajado muy, muy notablemente. ¿Tienen miedo de que la tienda cierre? Sí, tienen el temor de que saber si se quedan sin trabajo.